Ana, ¿qué tal está usted? Hola, ¿qué tal está usted? ¿Cómo se sintió al estar ahí desde 1942 hasta 1944? Fueron los dos años más duros de mi vida porque no podía ni salir a la calle ni ir a la escuela. Eso fue una pena. Su padre, Otto Frank, le regaló un bonito diario. ¿Por qué lo hizo? Porque yo quería ser escritora o periodista. Ese era mi sueño. Y él lo sabía. ¿Esa fue la razón por la que empezaste a escribir? Sí. Cuando tuve el diario en mis manos, empecé a rellenarlo. ¿Durante los dos años que estuviste escondida, qué escribías en su diario? Yo expresaba mis sentimientos con una amiga imaginaria llamada Kitty. Y también contaba la convivencia con la gente que me rodeaba. Bueno, Ana, estamos llegando a la final de la entrevista. Una última pregunta. ¿Dentro de unos años, si unas personas leyeran su diario, qué cree que sentirían? Creo que sentirían los horrores y peligros del racismo, el nazismo y el fascismo. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Me ha encantado su visita. A mí también. Me ha hecho muy feliz poder responder a vuestras preguntas. Gracias. Gracias a los oyentes por escuchar la entrevista a la niña recordada, Ana Frank.